Música Encuentro las tardes frías Donde pasábamos los días Aún las veo en los recuerdos Yo que pensaba sería eterno Música Decíamos siempre lo mismo Que nada nos separaría Éramos solo un montón de chicos Con la mente muy en alto Recuerdos Recuerdos Palabrería y más basura Lo único que significa Tiramos todo por la verdad En nuestro impulso de locura Recuerdos 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 En serio extraño Nuestras vidas De su camino Solo Fui guía Vivimos Solo En un recuerdo Mientras no lo guarden más adentro Lesi Recuerdos No 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 Gracias por ver el video.